Ay Gregorio, la situación está muy difícil, parece que literalmente todo, toda la ciudad está llena de esquíbedo y toilets y esquíbedo y toilets que nos quieren hacer daño Gregorio, yo sé que antes en esta vía de Colorado era policía y bueno, y muchos cargos más y podía salvar a la gente de todos los malhechores y asaltantes y así pero ahora siento que lo que tengo no es suficiente que literal, las cosas han salido de control y que necesitamos a Titán TV Man, necesitamos a TV Woman, necesitamos a Speakerman para que nos salve porque estos esquíbedo y toilets se transforman y cada vez, o sea, literalmente no son solo esquíbedo y toilets tienen tantas fusiones, tantas cosas Ay Gregorio, parece que vivimos en un mundo apocalíptico hoy en día Yo sé Mora, yo sé, las cosas están muy difíciles, pero yo sé que vamos a salir adelante y que todo va a volver a la normalidad Eso espero, eso espero, eso espero Gregorio, pero bueno, mientras tanto hay que seguir luchando por la paz de la gente que queda por aquí aún, ¿verdad? Exactamente Mora, y yo confío plenamente en ti porque has tenido una capacitación para ser la mejor oficial de esta villa colorida y de todo el mundo Ay que lindo Gregorio, muchas gracias, pero sabes también que es más lindo que ustedes chicos dejen su like y se suscriban para más videos como estos, así que dejen su like y suscríbanse ya para ser muchos más en esta comunidad de moritas y moritos ¡Claro que sí! Por cierto, ya que tengo... Ah, espérense, antes de continuar a decir lo que les iba a decir la palabra clave del día de hoy chicos va a ser... ¿Qué puede ser la palabra clave? Ya sé qué puede ser Eh... ¡Fuerte! Si ustedes ponen fuerte en los comentarios les haré un corazóncito Pero bueno, ya, les iba a decir Chicos, miren, estoy bastante preparada para enfrentarme y derrotar a los esquivitores que hay acá cerca de hecho, así que vamos a comer esto cerca Digo cerca, vamos a comer esto y vamos a derrotar a los que están cerca Por acá por la ventana puedo... ¡Sí, miren, miren, miren! ¡Está cerca! ¡Puedo darle! ¡Uf! ¡Uy! Esto está buenísimo! Ok, ok, eh, Gregorio no te preocupes, voy a intentar hacer lo mejor posible para salvarte Uy, 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 parece que... ¡Uy, uy, uy! Este me pegó fuerte Ay, parece que lo vamos a hacer bien, parece que lo vamos a hacer bien ¡Viene! ¡Viene otro! ¿Me puedo quedar sin balas? Tengo que tener mucho cuidado ¡Miren! ¡Me quedé sin balas! ¡Justo lo que decía! ¡Uf! ¡Uf! ¡Uy, chicos! Me quedé sin balas, justo lo que decía ¡Ay, no! ¡Qué miedo! A ver, recargo Quiero ver si puedo recargar ¡Ay! Ahí está, ahí está Estoy recargando Ya está, espérense, hay muchísimos, chicos ¡Hay muchísimos! Me ven y van a venir hacia mí, pero los voy a derrotar ¡Miren, miren! ¡Ahí está! ¡Uf! Ojalá las balas me den Para derrotar a todos estos skiditoles ¡Miren! ¡Hasta ya hay más todavía! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy, no! Este no le pude dar ¡Uy! ¡Ojalá no se vean! ¡Uy! ¡Le di al de atrás! ¡Le di al de atrás, chicos! A ver, le damos a este ¡Ahí está! ¡Apuntamos así! ¡A la cabeza! ¡No, no! ¡Uy! ¡Me quedé sin balas! ¡No, no venga! ¡Uy! ¿Por qué están dando vueltas por allá? ¡Miren! Bueno, aprovecho para recargar Las balas de esto de aquí Y listo, para ir a derrotarlos a los otros ¡Oye! ¡No me deja recargar! ¡No me deja recargar! ¡Y ya viene! ¡No! ¡Toma! ¡No, no! ¡Toma! ¡Uy! ¿Por qué no? ¿Pero por qué no me deja Recargar ahora? ¡Chicos! ¡No puedo recargar! ¡No, no, no! ¡Esto! ¡Esto no puede ser verdad, chicos! ¡Esto no puede ser verdad! ¡Yo tenía balas! ¡Se los prometo que tenía balas! ¡Ok! ¿Qué podemos hacer? Bueno, tenemos listo ¡Vamos a derrotarlos así! ¡Ahí está! ¡No! ¡Uf! ¡Uf! ¡Pegan demasiado, chicos! ¡Pegan de... ¡Uy! ¡No me dejan sin paz! ¡Tú tampoco! ¡Uf! ¡Pegan demasiado! ¡Vamos a ver! ¡Es que sí tengo balas! ¡Miren cuántas balas tengo! ¿Por qué no me deja recargar? ¡Ay, qué miedo! ¡No sé! ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¡Ey! 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 ¡Toma! ¡Ah! ¡Uf! ¡Uf! ¡Oh! ¡Ya sé qué está pasando! ¡Ok! Ahora creo que sí me va a dejar recargar ¿Ven? Ahora sí me deja recargar ¡Ahí está! Era algo del inventario, algo así me salía No sé por qué Miren, por acá creo que hay más Por acá creo... ¡Ahí acá hay más! ¡Chicos! ¡Vamos a derrotarlos! ¡Ahí está! ¡Aléjense! ¡Aléjate que estoy equipada! ¡Uy! ¡Aquí está! ¡A otro más! ¡A ver! ¿Quién se va a acercar conmigo? ¿Por qué los voy a derrotar a todos? Nadie va a poder... ¡Contra mí! ¡Vengan aquí! ¡Vengan aquí! ¡Ah! Miren, miren cómo no me da... ¡Uy! 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 ¡Pegó fuerte! ¡Uf! ¡Uf! ¡Uy! 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 ¡Acá hay más todavía! ¡Dios mío! ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre! ¡Mora! ¡Corre! ¡Mora! ¡Miles! ¡Uy! ¡Hay más por acá! ¡Vamos a comer un poco de manzana! ¡Que antes que sea tarde! ¡Uf! ¡Toma! 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 ¡Ahí son muchos! ¡Corre, Mora! ¡Corre! 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 ¡Uy! 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 ¡Nos están persiguiendo aún más! ¡Miren! 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 ¡Toma! ¡Toma! ¡Eso! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez las balas! ¡Ay! ¡Esto de los balas me está trolleando muy feo! ¡Uf! ¡Uf! ¡Uy! ¡Miren! 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 ¡Espérate que tengo que recargar! ¡No me deja recargar! ¡Ya sé que le puedo disparar! ¡Le puedo disparar con esto, chicos! ¡Miren! ¡Toma! ¡Toma! ¡Uy! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Uu! 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 ¡Cuántos habían ahí adentro! ¡Uu! 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 ¡Uy! ¡Chicos! Podría haber terminado mi vida en este preciso momento, ¿ah? ¡Ahí está! ¡Ahí acabo de acabar con ellos! Creo que en esta... Creo que esta zona la tengo limpia ya Creo que esta zona la tenemos limpia ¡Sí! ¡Oh no! ¡Quedaba uno! ¡Espérate que le sirve bien! ¡Ahí está! ¡Uf! Ok, creo que esta zona está limpia ¡Uy! ¡Acá hay muchos más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer que se junten! ¡Vengan acá! ¡Vengan acá! ¡No! ¡No me pegues así! ¡No me pegues así! ¡Ay! 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 ¡Corre! 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 ¿Qué? ¡¿Qué? ¡No! ¡Estos son demasiados! ¡No! 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 ¡Esos son demasiados! ¡No tengo! ¡No tengo más! ¡Espérense! ¡Ay! ¡Tengo muchos! ¡Tengo muchos! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Ay! ¿Dónde me subo? ¿Dónde me subo? ¡Uy! ¡Acá hay! ¡Acá hay! ¡Acá hay más! ¡Acá hay más! ¡No! 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 ¡Espérense! ¡Uy! 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 ¡Esto tiene problemas! Tranquilos, 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 no pasa nada No pasa nada, nos subimos y... ¡Hay un árbol! ¡Nos vamos a subir a un árbol! ¿Dónde nos podemos subir? ¡Aquí! ¡No! ¡Pero no me pegué! ¡No me pegué! ¡Uy! ¡No! ¡Vámonense! ¡Vamos a alejarlos! ¡Vamos a alejarlos! ¡Nosotros podemos! ¡Miren! ¡Vamos a darle una media vuelta! ¡Uy! ¡Acá hay muchos más todavía! ¿Qué es esto? ¡Miren toda la vida colorida! ¡Cómo está infectada! ¡Describe todo el leds que me quieren atacar! ¡Corre! ¡Corre, Mora! ¡Corre! ¡Ok! ¡Uf! ¡Esto se ha sido muy difícil! ¡Pero no tan difícil para Mora! ¡Ah! ¡Como lo pensé! ¡Ahí está! ¡Subimos acá! ¡No vemos aquí! ¡Uy! ¡Ya estamos arriba! ¡Ya estamos! ¡Miren cuántos son! ¡Chicos! ¡No voy a poder con estos! ¡No voy a poder con estos! ¡Y las balas otra vez! ¡No me funcionan! ¡Chicos! ¡Necesito ayuda! ¡Porque si no! ¡Si no! ¡Yo creo que este va a ser mi final, muchachos! ¡Este va a ser mi final! ¡Y quiero ya no voy a... ¡Aquí, la Mora! ¿Qué es esto? ¡Te voy a ayudar! ¿Qué es esto? ¿Quién me está ayudando? ¡Ey! ¡Speakerman! ¡Eres tú! ¡Esto sí no! ¡Está derrotando a todos! ¡Yo te ayudo, Speakerman! ¡Yo te ayudo de acá arriba! ¡Ay, Speakerman es muy fuerte! ¡Pero de... ¡No! ¡A mí no! ¡Speakerman! ¡Dispárales! ¡Perdón! 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 ¡No! ¡Perdón! ¡No lo vi poder! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Recargo esto! ¡Mira! ¡Mira cómo nos distece a todos! ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por acá al frente! ¡Sígueme! ¡Uy! ¡Te viene uno! ¡Acá! 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 ¡Acá va con todos! ¡Speakerman! ¡Acá va con todos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Detrás! ¡Detrás! ¡Al frente! ¡Ay! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Ay! ¡No le doy al de lejos! ¡Ahí está! ¡Acaba con ellos! ¡Todos! ¡Sí! ¡Qué fuerte! ¡Eres, Speakerman! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya te libraste de gran parte de los escribiditoles! ¡No puede ser! ¡Speakerman! ¡Eres muy fuerte! ¡Muchas gracias por salvarme! La verdad tenía mucho miedo de que este fuese mi último día y que ya no haya más Mora porque los escribiditoles hubieran acabado conmigo así que eres el mejor del mundo siempre siendo tan lindo eres el más lindo, el mejor de este mundo ¡Speakerman! ¡Ay! Gracias Mora yo sabía que también te gustaba así que te devuelvo el beso ¿De qué? ¿Pero? ¿Por qué me estás dando? ¿Pero cómo que te gusta? ¿De qué estás hablando? ¡Speakerman! No puede ser chicos no puede ser pasa otra vez pasa otra vez lo mismo que pasó con TV Man chicos dejen su like y suscríbanse porque parece que Speakerman y TV Man están no sé no sé creo que se confunden con mis palabras ¡Suscríbanse!